Hace días que han podido bañarse en la playa de la Barceloneta Tantos residuos vertidos en el mar han montado unas pintoreras Y ahora hay tiburones en la playa de tamaño familiar Y ahora hay tiburones en la playa y los van a devorar Tintoreras gigantes que muerden a las turistas suecas En las tetas las convierten en zombies mutantes Van a invadir la península ibérica Y ahora hay tiburones en la playa de tamaño familiar Y ahora hay tiburones en la playa y los van a devorar Y ahora hay tiburones en el mar Tintoreras gigantes que muerden a las turistas suecas Y ahora hay tiburones en la playa de tamaño familiar Y ahora hay tiburones en la playa de tamaño familiar